Bienvenidas y bienvenidos al Magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. El pasado 7 de septiembre, la capital del país, en el Parque Simón Bolívar, fue epicentro de una de las primeras misas campales realizadas por el Papa Francisco en su reciente visita a nuestro país. Lo que llamó la atención de la misma fue el llamado que efectuó sobre la injusticia, la desigualdad y la inequidad en Colombia. Veamos. Con una agenda más política que religiosa, cumplió el Papa Francisco su visita a Colombia. Los discursos pronunciados por el pontífice en América Latina, llamando a la defensa de la vida y los derechos fundamentales, tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Llegaron a muchos colombianos, quienes, tal como lo dijo Francisco el pasado 7 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, estaban esperanzados de una palabra de vida. Algunos de ellos nos contaron lo que esperaban de Francisco. Que nos deje harta paz, alegría y esperanza para todos nosotros. Él viene a traerles la paz, el amor, la unión. Sepamos comportarnos, amarnos y entender y disfrutar de nuestro país, que tiene mucha diversidad, muchas cosas buenas. No solamente mirar lo pasado, lo malo, ya hay que cambiar la historia, hay que mirar hacia adelante. Francisco cumplió con su compromiso en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde cerca de un millón trescientas mil personas lo esperaron con paciencia y gran expectativa alrededor de doce horas, para verlo y asistir a la misa por él celebrada. Los asistentes fueron de todas las edades, nacionales y extranjeros, que para poder asistir hicieron todo tipo de esfuerzos. Porque la vida es sagrada, yo vengo a ofrecer mi vida. Que la vida es bendita, yo comparto mi alegría. Porque la vida es sagrada, yo vengo a ofrecer mi vida. Que la vida es bendita, yo comparto mi alegría. Con mis manos que siembran, con mi alma que siente, con mi mente que sueña, mi corazón que entiende, con mis manos que siembran, con mi alma que siente. Los miles de miles allí reunidos, por una hora y cuarenta minutos, dejaron de lado la realidad que agobia la vida de la mayoría de connacionales. Siete millones doscientos cuarenta y seis mil desplazados, el uno por ciento de la población concentrando en sus manos el ochenta y un por ciento de la tierra, es decir, seis de cada diez campesinos no son propietarios de la tierra que trabajan. Y donde, de los trece millones de hogares constituidos, uno coma tres millones no tienen vivienda propia o viven en hacinamiento. Y donde el desempleo asciende al once por ciento y quienes trabajan no gozan de salarios justos. Antes y después de esta visita, Colombia está en deuda con las famosas 3T de Francisco, un papa que para muchos ha transformado la iglesia y ha roto con los tradicionales discursos vaticanos. Aquí se encuentran multitudes anhelantes de una palabra de vida que ilumine con su luz todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza de la existencia humana. Estas multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos habitan una tierra de inimaginable fecundidad que podría dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay tensas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. Las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos. Las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes cuya sangre clama al cielo. Las tinieblas de la sed de venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por su cuenta. Las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. Finalmente, solo entusiasmo, alegría y esperanza para millones fue lo dejado por Francisco con su visita. La clase dominante en Colombia no puede perder de vista su responsabilidad en la grave crisis social que padecen las mayorías de nuestro país, lo cual tiene que cambiar, bien porque se apliquen medidas estatales para ello, bien porque esas mayorías excluidas impongan su voluntad. Asumir las palabras del máximo jerarca de la Iglesia Católica más allá de la religión y tomarlas como palabra de vida. Los investigadores sociales Raúl Civechi, Pablo Dávalos y Carlos Antonio Aguirre nos comparten su opinión acerca de la nueva geopolítica entre Estados Unidos y América Latina y la presencia en la economía regional de potencias como China. Los invitamos a ver. Desde abajo Televisión tiene el gusto de conversar con ustedes y profundizar en cuál es la realidad de América Latina. Pregunto, dada la circunstancia del establecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba y del paréntesis de exploración de una salida política al conflicto armado en Colombia. Esos dos hechos reflejan una nueva relación estratégica entre el continente y los intereses de Estados Unidos, del Departamento de Estado. Yo creo que no. Yo creo que la relevancia ni de la normalización de relaciones con Cuba, ni de estas pláticas de paz del conflicto colombiano tengan tanta relevancia como para marcar una nueva etapa. La potencia de las inversiones de China en Sudamérica y Brasil es muy grande. China es la principal fuente de financiación y de inversiones de los países sudamericanos, más que el Banco Mundial y que el Fondo Monetario Internacional y que el BID. Y en ese sentido Estados Unidos se encuentra a la defensiva, está en un repliegue estratégico, de ahí su beligerancia cada vez mayor. China está empezando lentamente a desplazar a Estados Unidos de Sudamérica, por lo menos. ¿Qué diferencia puede haber en la posición misma de Estados Unidos en cuanto al manejo con el continente? Yo insisto en que el telón de fondo es que no creo que haya habido un cambio sustancial en los últimos 40 años. Ahora, respecto del caso de Cuba, que Obama empezara a liberalizar la relación con Cuba, que restableciera vínculos normales, yo creo que eso no es para nada una buena noticia. Yo creo que es una pésima y terrible noticia y creo que es una pésima y terrible noticia porque lo que quiere decir es que el capitalismo norteamericano asume que Cuba ha dejado de ser un verdadero desafío geopolítico y un proyecto genuinamente alternativo al propio Estados Unidos, como sí lo fue sin duda en los años 60 y 70 y 80 y 90 y principios del siglo. Y luego, pasando rápidamente, digamos, al tema de Colombia, el problema es que yo creo que esta firma de la paz no va a resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. No crea una verdadera y profunda reforma agraria en Colombia. Y esto era, yo creo, el tema central que dio origen al nacimiento de las FARC. Pero además, la incorporación como partido político de las FARC, yo creo que lo que va a hacer es simplemente que entre en un juego que es un juego que ya sabemos que es corrupto, que está degradado, no en Colombia. En todo el mundo la política es un espacio que cada vez más se descompone y se corrompe y que ya no sirve para representar los intereses reales de la propia sociedad. Entonces, yo soy pesimista respecto a esto porque creo que los problemas con firma de la paz, con ELN también incorporado o no, van a profundizarse y agudizarse en Colombia. Salvo Venezuela, que representa una preocupación no solo para Estados Unidos, creo que para el mundo y sobre todo para América Latina, el resto del continente tú puedes ver un repliegue estratégico de Estados Unidos. Tú no tienes la presencia que tenías en la década de los 80 o en la década de los 90. No tienes eso. Tú tienes ahora nuevos fenómenos. Tienes, por ejemplo, Odebrecht, la empresa brasileña, que está fragmentando los sistemas políticos por la cuestión de la corrupción. Bueno, tienes a China como el principal socio y la principal inversión extranjera directa en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Ya no las tienes ahora a los norteamericanos. Creo que la atención de los norteamericanos después de las primaveras árabes está en Medio Oriente, está en el Sahel, pero no está precisamente en América Latina, salvo Venezuela. Yo comparto que Venezuela es el principal problema geopolítico de Estados Unidos en la región. Venezuela está reorientando, ya desde hace años, antes tenía toda la exportación de petróleo a Estados Unidos, ahora es mitad Estados Unidos y mitad China, grosso modo. Pero el grueso de las nuevas inversiones, y acaba de haber un encuentro, la constituyente económica, con decenas de empresas chinas que se comprometen a invertir en puertos, en oleoductos, en refinerías, en mejorar la pésima gestión de PDVSA, que no logra sostener la producción, cada vez produce menos PDVSA, etc. Entonces, ahí hay un problema estratégico. Estados Unidos no puede permitirse perder el control de las principales reservas de hidrocarburos hoy en el mundo, las primeras, y eso es un tema bien importante. Aparte del zapatismo en Centroamérica, por decirlo así, en América Latina, ¿qué perspectiva el tema del Brasil, de la solución de la situación política en Brasil pudiera verse? Creo que después de la Lava Jato y todo lo demás, el golpe de Estado contra Dilma, emerge esta empresa Odebrecht para desnudar la corrupción de las élites políticas, sobre todo en América del Sur. O sea, tú tienes ahí absolutamente ejemplificado cómo proceden las empresas transnacionales. Odebrecht lo llama negocios estructurados, lo llama Odebrecht. Esa relación que tiene la empresa con los sistemas políticos. Yo creo que hoy Brasil es un país a la deriva. Y sobre todo porque sus sectores dirigentes políticos, de derecha y de izquierda, todos han mostrado ser eso, enanos políticos, no estar a la altura de dirigir un país que es entre los cuatro o cinco países del mundo, más extensos, más poblados, más ricos. Entonces, sólo una nueva irrupción popular potente puede limpiar el escenario de esta clase de políticos corruptos, de burgueses corruptos, de empresas corruptas y abrir un nuevo periodo histórico. Mientras eso no suceda, yo creo que Brasil va a seguir siendo un país a la deriva. La queridísima Franca Vera, ante las declaraciones del mandatario ruso, frente a ciertos asuntos secretos de su homónimo Trump, no podía quedarse callada. Veamos qué nos trae en esta ocasión. Hola, definitivamente en esta sociedad planetaria, el 99% de nosotros y nosotras estamos inseguros. El resto, el 1%, puede vivir tranquilo. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace esto aquí? Como ya les dije, la inseguridad, pues sí, nos robaron. Por eso tuvimos que recurrir al ingenio. Ahora sí, a lo que vinimos. Estoy molesta. El tema que me veo obligada a tratar en esta ocasión es propio de empresas retorcidas, bajos fondos. Pero, ¿qué más se puede esperar cuando se trata del señor Donald Trump y del señor Vladimir Putin? Veamos. En el año 2013 se llevó a cabo en Moscú el concurso de Miss Universo. El entonces dueño de ese negocio y hoy pomposo y pretencioso presidente de Estados Unidos quería estrechar vínculos con la oligarquía rusa. Bienvenido de Miss Universo, 2013 viene a ti de Moscú. Ah, me recuerdan a mí cuando era más joven. Pues resulta que hay varios informes de lo sucedido en ese concurso y Putin quiso recordarlo. Y como hablar de Putin es hablar de Rusia y hablar de Rusia es hablar de espías, pues vamos a hablar de espías, de videos y de chuzadas y de un montón de sinvergüenzas, es decir, de los procedimientos propios del espionaje, que algunos con retórica cómplice y descarada llaman el Estado Profundo, es decir, la cara mafiosa de la dictadura de los capitalistas. El exespía de la inteligencia británica M16, Christopher Steele, registra en un informe de inteligencia la existencia de videos en los que Trump aparece con prostitutas precisamente durante los días que estuvo en Moscú dirigiendo el evento. Y solo para añadirle que no voy a hacer más declaraciones o comentarios en este momento. Muchas gracias. Pero leamos lo que dijo Putin en defensa de su amigo Trump. Primero, la negación. ¿Alguien piensa que nuestros servicios secretos van tras cada multimillonario estadounidense? Por supuesto que no, es un delirio total. Luego, la insinuación. Veamos lo que dice Putin de su amigo. Trump habría llegado y habría ido corriendo a buscar prostitutas moscovitas. Pienso que Putin dice lo siguiente. Aunque no cree que sucediera, pudo suceder. Veamos. Me es difícil imaginar que se fue para el hotel para reunirse con nuestras chicas de dudosa moral. Sin lugar a dudas, son las mejores del mundo. Pero dudo que Trump cayera en eso. Putin es un pillo y remata diciendo que un macho como Trump acostumbrado a reinas de belleza no iba a caer así como así. Oigamos la declaración de Putin. No creo que eso le haya ocurrido a alguien que ha organizado toda su vida con cursos de belleza y que ha frecuentado las mujeres más bellas del mundo. Ahora que esbozamos el asunto, veamos algunos antecedentes de Putin. Mi amiga, la periodista A.B. Martin en sus Empire Files, le realizó una magnífica entrevista al periodista norteamericano Mark Ames. A.B. le pregunta por las dificultades del presidente ruso Boris Yeltsin en los últimos años de la década del 90. Y por el papel del joven y vivaracho, Vladimir Putin. Veamos. I wanted to briefly talk about why Yeltsin chose Putin and what did he do to protect the oligarchy. Yeah, so Yeltsin was desperate. He was sick. You know, he'd been pretty sick since probably 95, 96. And they were all worried that should Yeltsin die, you know, somebody that they can't rely on may come and take power. And Yeltsin had named Vladimir Putin as his head of the FSB, the intelligence agency, in late 98, I think it was, in the middle of 1998. And he was proving very trustworthy and loyal. As head of the FSB, he was, Putin was starting to do what he could to protect Yeltsin. And when the general prosecutor started opening up cases against Yeltsin family, Klan, members for theft of state property, Putin arranged filming the general prosecutor, who would be like our attorney general, having sex with two prostitutes, put it on television, like Yeltsin saw that and said, this is my man and he's, you know, he's going to protect you. Yeah. Personajes como Trump, un miembro eminente del 1% que abusa y explota del 99%, ¿pretende que se le respete? Se queja de la prensa, dice que lo malinterpretan, ya sabe que su presidencia es un desastre. No puede ser de otra manera, estamos ante lo que Noam Chomsky llama el requiem para el sueño americano. Los invito a que vean en Netflix el documental de Noam Chomsky, donde expone las 10 razones de esa despedida fúnebre o requiem. Unas reglas para los ricos y otras completamente distintas para los pobres. Y para completar, recomiendo el video Alucinaciones y Pesadillas del 25 de marzo de 2015 del Teclado Político. Y para quienes aún se desvelan con el sueño norteamericano, los invito a que escuchemos al mismo Trump. Ojo, el mismito, el cliché gringo hecho humano, anunciando la muerte del sueño americano. Eso es lo que pasa cuando se pone el poder en manos de un pequeño y opulento sector que se dedica a aumentar su propio poder, como era de esperar. Eso es todo por ahora, gracias por su atención, no olviden sus trinos y sus comentarios. Hasta la próxima. Para finalizar, en entrevista con el investigador y escritor mexicano Carlos Antonio Aguirre, tenemos una visión más cercana a la realidad frente a la campaña electoral que adelantan los compañeros indígenas y sus verdaderos propósitos con esta acción política. Veamos. No se mira el horizonte, a un valiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Bienvenidos a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. El día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Antonio Aguirre, quien es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es el director de la revista Contra Historias, Pensamiento Crítico y Contra Cultura y es miembro adherente del Movimiento La Sexta. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por esta invitación. Entendiendo todo este proceso de autonomía, este mundo nuevo que están construyendo los compañeros y las compañeras allá en Chiapas, ¿por qué una candidata indígena? ¿Por qué apoyar a Marichuy? Sí. Yo creo que algunos miembros de la clase política mexicana, algunos miembros de partidos, a veces de derecha, a veces de centro, a veces de izquierda, de mala fe, pero también muchas personas que no siguen con suficiente atención los comunicados zapatistas, gentes que no han leído con cuidado y con detalle los comunicados zapatistas, porque ahí está muy claramente dicho, han pensado que esta idea, digamos, en la cual el ZLN respalda la candidatura indígena representaba un giro de 180 grados respecto de su postura anterior. Para nada es este el caso. Los compañeros lo han explicado muy claramente y han dicho, no estamos cambiando de posición, estamos siendo absolutamente coherentes con la posición que hemos mantenido hace 24 y en cierto sentido hace 34 años. Siguen siendo radicalmente anticapitalistas y radicalmente antisistémicos. Entonces, aclaro dos o tres cosas respecto de esta candidatura. La primera, no es una candidatura del ZLN, es una candidatura del Congreso Nacional Indígena, aunque al mismo tiempo el ZLN es parte del Congreso Nacional Indígena, y la idea original surgió del ZLN. Entonces, el ZLN tuvo la idea, la propuso en el V Congreso Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena la discutió internamente y la aceptó, y entonces el ZLN decidió respaldarla. La pregunta es, ¿por qué el ZLN no la planteó simplemente como su propia iniciativa? Y la respuesta es, ellos, entre los varios objetivos que ahora te voy a plantear de esta candidatura, el primero de ellos es que ellos quieren visibilizar de manera contundente en escala nacional, ellos quieren visibilizar al actor indígena mexicano. ¿Y por qué quieren visibilizarlo? Porque estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo y de la ONU, no de las organizaciones de izquierda. El 65% de los recursos naturales que hoy codicia el capital en todo el mundo y también en México, están en territorios indígenas. Entonces, los pueblos indígenas están sufriendo un acoso de las empresas transnacionales como nunca antes se vio, digamos, en la historia. Y claro, cuando se habla de la crisis en México, uno dice, suben los precios, pues uno simplemente empobrece sus condiciones de vida. Pero cuando se habla, digamos, de la crisis capitalista referida a los pueblos indígenas, es la idea de que de repente dicen, vamos aquí a construir una presa y ustedes tienen una semana para salir de su territorio, porque si no, vamos a inundar su pueblo y ustedes se mueren ahogados. Es decir, los pueblos indios están siendo agredidos. Y lo que están planteando los compañeros zapatistas es, si no hacemos nada, en dos o tres generaciones no va a haber más pueblos indios en México. Por eso ellos le dieron, digamos, el protagonismo, o le cedieron la iniciativa de proponer a una candidata indígena al Congreso Nacional Indígena. Ahora, ¿cuáles son otros objetivos, además de este objetivo de visibilizar al actor indígena, ¿cuáles son los otros, digamos, dos objetivos fundamentales o tres objetivos fundamentales de esta campaña? Para entenderlo bien, yo creo que podemos pensar un poco en lo que fue la campaña de 2006, que se llamó La Otra Campaña. La Otra Campaña, ¿qué pretendía? Ellos dijeron, todo el pueblo de México está concentrado en la elección. Nosotros vamos a hacer otra campaña paralela, y en esa otra campaña vamos a mostrar cómo precisamente el camino de las elecciones y el camino político no es la salida real a los problemas fundamentales que vive México. Es un poco lo mismo ahora con la candidatura indígena. Ellos dicen, vamos a denunciar la miseria, la degradación y la putrefacción que hoy padece toda la clase política mexicana en su conjunto. Y entonces dicen, vamos a lanzar la candidatura. Como se modificó la legislación mexicana, ellos dicen, vamos a lanzar una candidatura independiente. Entonces ellos dicen, son capaces de que a lo mejor ni siquiera aceptan registrar a la compañera indígena. Si aceptan registrarla, quizás después van a encontrar un truco y van a decir, infringió las leyes electorales y no la dejan llegar hasta el momento de la votación. Si la dejan llegar hasta el momento de la votación, es muy probable que le hagan fraude y no la dejen ganar legalmente. Pero incluso si la dejan ganar legalmente, los ricos mexicanos le van a hacer vacío y no la van a dejar gobernar. Entonces ellos dicen, pero en cualquiera de esos cuatro escenarios, que los cuatro son posibles, porque la clase política mexicana es absolutamente corrupta y degradada, los zapatistas ganan con esta candidatura y el Congreso Nacional Indígena gana. Porque lo que le va a mostrar a todo el pueblo de México, a aquellos que todavía creen que las elecciones tienen un sentido y que la vía política tiene algún sentido, le van a mostrar que no es cierto. Si ellos fijan las reglas, ¿cómo es que nosotros queremos jugar con las reglas del enemigo? Si nosotros entramos a jugar con las reglas del enemigo, es obvio que perdemos. Ahora, las cosas han llegado a tal grado de descomposición, que es muy probable que jugando con las reglas del enemigo, Marichuy, gane. Porque la gente está tan descontenta de la clase política mexicana, de todos, centro, derecha, izquierda, ultraizquierda, lo que quieras, que efectivamente es probable que piensen que a lo mejor sí puede ser diferente la candidatura de Marichuy. Y Marichuy podría ganar legalmente, pero eso no importa. Los compañeros zapatistas han dicho, esta campaña no es ni por votos, ni por puestos. Porque además Marichuy es solo la vocera de un consejo indígena de gobierno compuesto por 40 personas. Entonces, si ella gana, ella no va a gobernar por ella misma. Ella va a gobernar según el mandato de esos 40, digamos, indígenas del consejo indígena de gobierno. Miren, si gana la compañera Marichuy, el primer acto de ese consejo indígena de gobierno va a ser autodisolverse. Y va a ser autodisolverse en un consejo nacional de gobierno. Porque los propios indígenas han dicho, nosotros no queremos como indígenas del Congreso Nacional Indígena gobernar sobre todo el pueblo de México. Si toda la vida han defendido el mandato obedeciendo, el mandato obedeciendo implica el autogobierno popular. Entonces, si gana Marichuy tendrían que decir, bueno, entonces ahora convocamos a que se elijan representantes desde abajo de todos los sectores populares de México. Los obreros eligen a sus representantes, las mujeres a los suyos, los estudiantes a los suyos, las gentes de los barrios a los suyos. Se crea un consejo nacional de gobierno y ese va a crear estructuras de mandar obedeciendo como las juntas de buen gobierno que gobiernen en escala nacional. Los zapatistas no aceptan jugar con las reglas del sistema. Eso es lo que es ser anticapitalista realmente. Los zapatistas instauran sus propias reglas. Por eso es que ellos dicen, nuestro calendario no es el calendario del poder. ¿Sí? Nuestro calendario no sigue los tiempos de la clase política. Nosotros fijamos nuestro propio calendario. Y eso no impide que nosotros podamos penetrar e intervenir en el calendario de los de arriba para aguarles la fiesta. La candidatura de Marichuy es un poco la idea de decir, vamos a aguarle la fiesta a los ricos y a los poderosos. Y le vamos a decir a la gente, por la vía de las elecciones y de la política, no hay salida posible, no hay solución real a los problemas, a los grandes problemas nacionales de México. Y entonces, ¿dónde está la salida? Y ese es el tercer objetivo fundamental, digamos, de la candidatura de Marichuy. Es decirle a la gente, la única salida está en la autoorganización popular. La gente tiene que organizarse desde abajo y a la izquierda. Tiene que crear miles de colectivos, colectivos estudiantiles, colectivos de mujeres, colectivos de barrios populares, colectivos obreros, colectivos campesinos, colectivos indígenas. Y desde abajo y a la izquierda tienen que votar al mal gobierno. Bueno, la salida está en la autoorganización. Entonces, la campaña persigue esas tres cosas. Visibilizar a la gente indígena. En segundo lugar, denunciar la corrupción y degradación de la clase política mexicana. En tercer lugar, todo el tiempo sigo entre tres y cuatro, demostrar que la vía de las elecciones y de la política no es alternativa viable. Y cuarto, mostrar que la única opción viable es la autoorganización popular. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y desde abajo siempre tendrá las puertas abiertas para usted. A ustedes, muchas gracias por sintonizarnos y hasta una próxima edición. Gracias por acompañarnos y una vez más los invitamos a que adquieran nuestra edición impresa en esta ocasión, en el mes de septiembre, donde podrán encontrar un análisis más amplio de la coyuntura local y nacional. Edición que con el suplemento dedicado a la economía solidaria puede servir para hacer trabajos en colegios, universidades, sindicatos y barrios para realizar talleres y todo tipo de procesos formativos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info Hasta pronto.